Me encantan estos temas así que son bien nada, bien tranqui, bien relajados Me encantan, bien para la mañana, para levantarte tranquilo, relajado, contento Se le desgarró el culo a Centurión, ¿qué le pasó? Bueno, el otro día en el Superclásico se resintió del desgarro que tenía y ¡tac! le tiró ¡Ay, qué tirón! Viste que es como romper una tela, así ¡crac! Me desgarro Nunca me desgarreta Y es muy doloroso Nunca hice ningún ejercicio como para desgarrar Sentí como que te pegan un piedrazo ¿Estás voceando ahora? No, chicos, ya eres cero ¿Cómo? Fue el primer día, después ella se fue a... está en Las Vegas, mi chica Mi chica se fue a Las Vegas ¿Te acuerdas que dijo que se iba a Las Vegas con Príncipe? ¿De putas? Fue así, ¿no? Yo lo interpreté mal Sí, no, no Para mí se iba con Príncipe, de putas a Las Vegas Eso es lo que yo entendí, cuando vuelve, bueno, empezaremos de nuevo Nada, fue un ratito, nada más La vida no es entrenar y entrenar y entrenar Pobre Laura Miller, tengo noticias, la verdad, que de gente que está pasándola como el culo Laura Miller, 44 kilos La detención del marido la dejó a la miseria Estoy pasando por mi peor pesadilla El responsable de que yo tenga que vivir todo esto tiene un nombre y un apellido y no es el mío Dijo ella Invencible siempre de esta manera comenzó Laura Miller un duro descargo en su cuenta de Facebook En el que hace responsable de que tenga que vivir todo esto a su marido Y como ya dijeron mis abogados, dijo ella, yo no soy parte de esto ni estoy involucrada en esta causa Hoy escuchamos nuevamente versiones sobre supuestas cuentas bancarias que abría mi nombre En los últimos 15 años únicamente tuve una caja de ahorro Desconozco si existen otras cuentas El tema de la mujer que se engancha con tipos equivocados Pobre mina, ¿no? Porque elige como el culo La mujer que no tiene demasiado talento tiene que elegir un hombre prolijo De verdad lo digo Una sabe Así cuando te mirás al espejo que tenés esa noción tan tremenda de vos misma Si te salió un grano, si no te salió Si estás más gorda, si estás más flaca Si tenés el... No tiene ningún talento, chico No vuelvo en el video que tiene talento Bueno, ponele Una señora que tiene que cantar en bombacho y corpiño Estamos hablando de un tema serio, Sebastián ¿Sabes el talento con el teléfono? ¿Alguien voy a hacer esto? Sí, sí, totalmente Si me pones la teta Si me pones la bombacho y corpiño Te arreglas un poco el cuerpo Pones la teta Alguien con un buen lomo y que pueda cantar mínimamente dos estropas lo puede hacer, a ver A dudar la voz Que me deja por un desengaño Si me dejas no vale Encima un tema ni de ella ¿A qué público apunta? Arriba de una cama estás cantando todo esto con un señor Al que lo franilea ¿Arriba o abajo? No se sabe, se lo pasa por el fuerte Pero no entiendo qué público apunta Laura Miller O sea, ¿quiénes son sus fans? ¿Chicas? Con una remita de Superman El título es Enloqueció Laura Miller De verdad A mí no me gusta reírme de la gente que está en el piso Me gusta reírme Me gusta reírme del que no está en el piso Del que se puede defender Ella no se puede defender ahora Pero sí, este es un consejo para las mujeres en general Si vos estás frente a un espejo y te das cuenta Si estás gorda, si estás flaca, si estás chueca Si estás alta, si estás visca Todo te miras en un espejo Mirá que con un espejo del talento Y date cuenta si tenés o no Uno sabe, en el fondo sabés si hay talento o no hay talento Si haces reír o no haces reír Si sos actriz o no sos actriz Si cantás como el ojete Si te das cuenta que no llegás a ninguno de esos puntos En cuanto a talentosa Búscate un tipo mínimamente prolijo Levantaste un montón a Laura Te buscas un prolijo Que sabés que no te va a mandar al muere Que nadie no sabía nada Claro Tampoco sabía que no tenía talento No se sabe nada Bueno, hay mucha gente que no tiene esa autocrítica Por ahí se vio sin talento Pero por ahí se ve sin talento Y dice aseguro la bocha Y me voy con una billetera que mate ganando Quizá también existe el amor detrás de todo este dinero No lo sabemos Yo lo desconozco Pero sí es un recordatorio a todas aquellas mujeres Que a veces no pueden llegar por sí mismas a determinados lugares Y necesitan de una pequeña chota trampolín Ya sea para vivir Ya sea para acompañarlas Ya sea para hacer una familia Ya sea para estar más en el medio Búscate alguien prolijo Búscate alguien que sepa hacer bien las cosas ¿Prolijo para chollar también decimos? No Evidentemente no tenés que buscarte un chorro Pero ponele que no sepas Prolijo, bajo perfil Que no se meta en nada Si vos ves que de pronto vivís muy bien Y el señor no trabaja Te haces un planteo Pero el señor te dice Todos los días a las 7 de la mañana Y dice Me voy a la empresa La empresa Comillas la empresa Cerrás comillas Me está haciendo muy bien Capaz que algún día Me puede coger Mientras te vas a lavar un poco al video Mientras te vas a videotear Le decís Cordo ¿Empresa de qué tenés vos? Bueno En algún momento le preguntás No, es que puede contestar No, porque hay señores donde dice Bueno, estoy con unos fideicomisos ¿Querés que te explique que es un fideicomiso? No, mi amor No, no Dale, dale Consultora, fideicomiso Es un señor que trabaja en una consultora A mí me da miedo ¿Qué es una consultora? ¿Hay un lugar físico donde yo te puedo ir a buscar al trabajo? No lo vayas a buscar Estas chicas no lo van a buscar al trabajo Bueno, entonces jodas Yerine se casó con Fadiña A los tres meses de conocerlo Dijo Tienes plata, me caso No sé si averiguan O le dicen Te voy a buscar al trabajo Bueno, pero una Pero Yerinec Pero Yerinec Todos sabemos quién es Yerinec Laura Miller Yo ni sabía quién era Capaz que yo Porque no estoy dentro del medio Yo sabía porque hace poco Estuvo denunciando al otro ex Otro ex Hace dos años Ella estuvo en intrusos Cuando yo todavía trabajaba ahí Diciendo que el ex la acosaba Que le había pegado Que tenía botón antipánico Ay, pobre mina Al final se separa Se separa, elige otro Y ahora le pasa esto O sea, no viene eligiendo bien a su montón El tema es que estás eligiendo mal Lo que pasa es que para elegir bien Pero no le engaña por lo menos este Pero el tema, chicos Para elegir bien Hay que saber quién es uno Si vos no podés elegir Si no sabés quién sos vos Entonces vos decís A mí cuánto me falta para el peso O sea, vos no tenés que A mí me faltan 10 para el peso Bueno, me busco a alguien de 8 Ponele Me faltan 5 para el peso O me busco a alguien de 3 O me busco a alguien de 10 Si quiero Pero vos tenés que saber Qué es lo que te falta Para equilibrar quién sos Si querés una vida con otra No, uno quiere siempre más De lo que es No, mi amor Anda a rueda de perdedores A las 4 de la mañana Y te coge lo que viene Quieres cagar más alto que el culo ¿Qué estás hablando, nene? Y el amor El amor es otro tema Salí de la jaula Salí de la jaula Pronto Después puede enseñar Pero yo Que el amor existe también Perdónenme Ustedes viven adentro de esa jaula Los dos Y todos llenos de aceite Espectáculo lamentable No sé si No te preocupes Respecto al amor Ay, qué pesado Pero ustedes tiran una vida Fuera de la jaula Sí Porque son pobres ¿Qué hace todo el día en la jaula? Pelean Entrenamos A mí me da ley No peleamos Entrenamos Ah, es entrenamiento O sea, sus mujeres saben de esto No las engañan Es una profesión esto ¿De qué trabajas vos, pibe? Hago radio como nadie ¿Cómo puedes tocar? Pero no, premen Les pregunto Para que no les pase a sus mujeres Como le pasó a Laura A ver si les llena Me come aceite de oliva De bien y todo Pelotudo Pega la semana Pega la pelea en Brasil Chicos, es muy difícil Hablar con ustedes Adentro de una jaula Los dos Tienen una pelea en Brasil El fin de semana Lo que se llama el festival Con la cola Que se organizó Para el fin de semana que viene Es muy difícil Hablar con ustedes dos Desde una jaula De verdad les digo Está todo bien Pero no dejan de ser Impresentables Yo lo que digo Es que cada uno Tiene que saber El amor existe Está todo bien Pero Vos cuando enganchaste con tu marido Te enamoraste Pero ¿Qué buscaste? ¿Qué buscaste en tu marido? Alguien que te completara ¿O no? Sí, sí Buscas a alguien Que más o menos Tenga lo que a vos te falta Claro Si vos sos graciosa Buscas el otro Que no sea No se cague de risa de todo Capaz que Buscas a alguien Que sea más serio Y que tenga los pies sobre la tierra No sos la humildad Es insoportable No sos ¡Eh, je, je! Todo el tiempo haciéndose chistes ¿Qué le di con judío? No, no No ¿Sabés? Te sacan la cinta Cuando te van a sentar ¿Sabés? Te sacan la cinta ¿Sabés? ¿Sabés? Pareja de humoristas No, insoportables A las mujeres les gusta Hacerlas reír Que se rían Sí Si yo no hago chistes Si vos Si yo no los hago Pero si los hago Yo no me da vos Claro Si les haces Decir a la señora Elizabeth No puede salir con Corona No No Los dos Las palabras Imagínate esa casa Los vecinos Esto me hace acordar Dice Corona Que lo parió Lo parió El otro día Fui a comer con Lalo Y me dice Me fui a comprar No sé dónde estaba Corona Y me contó un chiste El chiste era tremendo No lo puedo ni contar al aire Primero que soy muy mala contadora de chistes Pero era muy fuerte ¿Por qué eso te contó Mientras compraban jamón? Sí, me contó De pedófilo Se la cuenta Tremendo Tremendo el chiste O sea No Yo no podría estar con un señor Que cuenta chistes Ni a gancho Pero uno más o menos Se va buscando un No hay los iría a visitar No Horrible Horrible lo que le pasa a esta chica Yo entiendo que Digamos Pero en definitiva A donde quiero llegar Es que Nada te pasa Que uno no lo haya programado De alguna forma en su vida No es que las cosas te aparecen Sin que vos Uy Mirá lo que sucedió Uy Qué horror Hay algunas situaciones Que suceden así Que un tsunami Te pasa Pero el tsunami Cuando vos lo fuiste a buscar De alguna manera Vos lo fuiste a buscar No Y también hay niveles Esto que yo decía De la empresa Comillas Digo también hay Cuando ya estás arriba A un barco Y te destaparon el décimo pomerí O el décimo cristal Por ahí Ahí Sí, pará ¿Por qué no va a pagar esto? Pero perdón Les pasó lo mismo a Calabro Sí, bueno Y con el Rossi ¿Cómo se llama? Liliana Calabro Se fue Y se fue Y se fue Nunca más lo vio Pero estuvieron 30 años casados Y ella no sabía nada De lo que nació Pero qué hizo la mina Después de eso Nunca Está con un tipo bárbaro Sí, pero ella también Le paró Laura Miller De este ahora Sí, pero viene Y luego puede no saber Claro, pero la otra Estuvo 30 años Con el mismo tipo O sea, pobre mina Sin darse cuenta Y ahora está con un tipo bárbaro Pero me dice Lo tomaba Pero ella también laburaba Viene de una familia De laburadores Es distinto Cuando alguien te trae plata A la casa Y vos no sabés De dónde viene ¿Vos no preguntás? Te vas de viaje Si no pusiste un mato No me preguntás Yo digo que desde las peleas No, no, no Ustedes no tienen plata No tienen esos problemas Otra vez La gente pobre Salaza no tiene esos problemas Por eso piensan en el amor Claro, claro Que el pobre no Pero a mí me plantearía Yo me plantearía Si me invitas a comer Si me traes ropa Si tengo una vida regalada Yo me plantearía ¿De dónde sale? ¿De qué trabajas? ¿De qué trabajas, gordo? ¿De qué? Se va muy bien ¿De dónde sale? ¿De qué trabajas, gordo? 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 ¿De qué trabajas, gordo?